es que es una casita rodante esta cabaña los abuelos le suena hotel el mirador francisco león en la calle todo recto por favor si es tan amable que lindo gracias pues se acercó este tránsito con nosotros muy amable que nos va a guiar nos había dicho que era una zona restringida pero al decirle que era casita rodante pues ya cambió el mundo ya estamos a 2.8 kilómetros por día pues son las cosas que hay que decidir cuando uno va a tener un vehículo porque estos vehículos grandes pues sí son muy cómodos pero pues aquí estaba tallando para la vuelta el tránsito se fue de aquel lado de plano cerrándonos la calle para que pudiera pasar estuvo extremo si no lo hubiéramos logrado no lo hubiéramos logrado ya que adelante está donde van a ver ustedes aquí están las cabañas oigan la salida yo de aquí ya me regreso cuando vayamos a palenque cuál es la mejor opción para salir pues la única para palenque la única aquí donde venimos se puso intensa la cosa ahí sí aguas con el coleteo dale para adelante tantito ahora sí tuércele tuércele sí aquí sí se puso intenso cantoneros para llegar está muy reducidas las calles el portón también pero bueno ya estamos aquí adentro y afortunadamente los espacios aquí adentro sí están grandes vamos a acomodar primero estos dos grandes vehículos y luego ya nos acomodamos nosotros después ahí te voy diciendo dale tuércele dale 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 todo 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 dale otro torcidita más dale 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 como vas como vas ahora sí recto pues ya todos instalados aquí está gerardo acá quedó el doc de la millar aquí quedaron los garza y acá quedaron rodo y brianda y pues este es el lugar que es el camping san nicolás aquí tenemos esta mesa de villana allá tenemos una chimenea al igual y ya está una pequeña cocina perfecto y aquí está una sala que es para lavar su ropa y ahí hacen nuestras roturas ok pues ya nos instalamos vamos a hacer una carnita asada así es que yo voy a preparar una botanita déjenme les muestro aquí traigo un filadelfia y esto lleva un queso filadelfia y una lata de champiñones en escabeche lo vamos a licuar batir y pues nos queda este rico dip que se acompaña con papitas pues se llegó la noche cantoneros la rutina nocturna de lavarnos los dientes quedó montado el campamento ya pudieron ver cómo quedó bien bonito nuestro patio hicimos una carnita asada con todos nuestros amigos y justo donde estamos guardando todo se vino la lluvia estamos a 14 grados hace dos noches en huatulco estábamos a 37 grados en la noche y ahorita estamos aquí a 14 es lo bonito de elegir cada día un nuevo patio muchas gracias por ver el vídeo hasta ahorita ahorita ya vamos a dormir no olvides suscribirte compartir ya sé que te harta que te diga esto pero lo voy a decir seguir diciendo hasta que te suscribas buenos días cantoneros estamos en san cristóbal de las casas en chiapas y llegamos a un lugar de camping muy 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 bonito vean nada más aquí también rentan cabañitas pero vean esta que les voy a enseñar parece de cuento verdad el día de hoy vamos a pasar aquí el día vamos a limpiar la casita rodante mandamos lavar la ropa una lavandería aquí cerca y vamos a aprovechar para descansar porque han sido días de mucho correteo y de mucha desvelada así es que quédate y te comparto mi día de hoy entre muchísimos aspirantes un lugar en el que se saquen la escuela más hermosa del mundo y lo que la hace tan hermosa son ustedes lo más importante que ustedes van a encontrar en esta escuela es a su tribu bueno bienvenidos bienvenidas bienvenides a este espacio de fe de sueño y digamos que van a tomar lecciones de disparo de flechas profesional y 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 san cristóbal de las casas se encuentra en el estado de chiapas méxico en las tierras altas al sur del país la ciudad tiene una rica historia que combina influencias indígenas y españolas Fue fundada en el siglo XVI y ha sido un centro de actividad cultural y política durante siglos. La marimba es un elemento central en la música tradicional chiapaneca y se utiliza en celebraciones, fiestas y eventos culturales en la región. La marimba de Chiapas tiene una larga tradición y es considerada un símbolo de la identidad cultural del Estado. San Cristóbal de las Casas destaca por su arquitectura colonial bien conservada, con calles empedradas, casas coloridas y edificios históricos. Los mercados como el de Santo Domingo son lugares vibrantes para comprar comida, artesanías y experimentar la vida local. San Cristóbal es famoso por sus artesanías, textiles, cerámica y joyería. San Cristóbal sin mesa, sin toldos, y andamos buscando un poncho, zarape, no sé cómo le llamen ustedes, es esa colcha que tiene un agujero y mete la cabeza. Me gusta ver que hay cosas que salen un poquito lo tradicional, como estas sudaderas, mira qué padres, pulseritas, ámbar, es una piedra, bueno, no es una piedra, es una resina que se da mucho en esta zona, y pues la vemos también por todos lados y a muy, muy buenos precios. Y estas artesanías, qué lindas, bordadas, las monitas para el llavero, para la bolsa. Y luego ya tenemos este tipo de trabajo que ya es otra, digamos, técnica, más moderna, pero con diseños muy padres. Los monitos, los animalitos de trapo me encantan, pero es una infinidad de textiles, por aquí, por aquí. Cuando tienes una casa con un estilo México contemporáneo, este tipo de cojines bordados y caminos de mesa, le da un súper toque a tus espacios. Los sombreros, pero mira qué lindas las gorras bordadas. También es algo que no es tan visto y está muy lindo. Vamos para acá, las playeras. Algo que les quiero mostrar es que muy probablemente esto se lleve a cabo en la noche, por eso, miren, hay estos tubos que de ahí cuelgan sus lamparitas. Entonces es un mercadito pensado más para la tarde-noche. Mira, aquí tienen las letras, te hacen tu letra bordada a manera de llaverito, las pulseritas que son tejidas por ellas mismas. Hola, buenas tardes. Estos son los zarapes. ¿Cómo le llaman aquí? ¿Zarape, jorongo? ¿Zarape o jorongo? ¿Zarape? ¿Y qué precio tiene este? En $2.50. $2.50. ¿Y no tiene otro igual? Ahí es el verde. El verde. Ah, mira qué bonito. ¿Y el que tiene, 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 tiene alguno con gorro? Este. ¿Y ese qué precio tiene? El $3.20. $3.20 con gorro. ¿Te gusta AVEX para ti? No, está más el azul. ¿Pero con gorro? Sí. ¿Lo tendrá en algún otro lugar con gorro? Bueno, yo me llevo este. Aquí mi tesorero pasa a pagar. ¿Sí tiene feria? Mire que me lo llevo puesto. Pues vamos a estrenarlo porque ya se vino el fresquito. Me encanta. ¿Qué tal? Pues, ¿qué creen, cantoneros? ¿Qué creen? ¿Qué creen? Que AVEX quería uno zarape con sombrero. Yo quería con gorrito. Con sombrero con gorro. Yo quería con gorrito y sí lo encontramos justo despuesito. Dos puestos adelante, sí lo tenían con gorro. Entonces, pues ya, estamos muy contentos. Y cual frío, no hace frío. Bueno, vamos a enfilarnos rumbo al trailer park. No, yo quiero seguir comprando. No, amor, pues ya nos sacamos el presupuesto del mes. Vamos a dar una vueltecita, a ver qué nos encontramos y nos vamos para el trailer park. ¡Yay! ¡Gracias! 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 Pues fue un gran día. Me encantó el centro. Y cuéntame, ¿qué te parecieron tus compritas? Me gustaron mucho las compritas. Creo que van a ser de súper utilidad. Siempre que vamos a comprar algo nos la pensamos bastante por el espacio de la van. Pero creo que ya tenemos el lugar para guardarlo. El zarape fue lo máximo. Y también al final compramos una gordita de nata que le gusta mucho al AVEX. Y llegando aquí al campamento, la familia del doctor de la Millar nos invitaron un chocolatito caliente. Nos comimos con la gordita. ¡Híjole! Estoy muy feliz. ¿Dónde vamos a guardar el zarape? Abajo del colchón de aquí. Porque lo apentaje es que se abre como una colchita. Entonces los ponemos aquí abajo y ya los vamos a tener siempre porque refrescó bastantísimo de noche. Yo creo que está como a 10 grados, ¿no? Me gustó mucho este destino porque a diferencia de la playa que estaba súper calor, aquí está bien fresquito, bien rico. Sí. Y mañana pues vamos a arrancarnos muy temprano. Así es que ya hay que dormir. Van a ser las 12. Me gustó muchísimo la música de marimba. Estuvo padre porque se contagió la gente. Sí, es que fue una locura porque el doc te sigue todas tus locuras y pues hicieron bailar ahí a la gente y que pasaran por abajo de la sombrilla. ¡Qué padre, ¿no? ¡Qué padre! Como dices tú, nomás está de rascarle a la gente a todos, les gusta el huateque. Estuvo súper divertido. Sí, pues un saludo para los músicos y un agradecimiento muy grande para ellos que estuvieron también amenizando ahí el kiosco. Este grupo es parte del municipio. El municipio son los que los patrocinan, digamos, pero como quiera ahí la gente les da propina. Nosotros hicimos lo propio, obviamente, pero súper padre porque todos los turistas están alrededor escuchando la música típica de aquí de Chiapas con la marimba. Bueno, cantoneros, ahora sí vamos a descansar porque en el siguiente capítulo se viene otro destino dentro de Chiapas. No se lo pueden perder. Híjole, es un destino del que tengo muchas ganas de visitar. Pues muchas expectativas porque en realidad no hemos tenido tiempo ni siquiera de ver videos o de ver la información del lugar al que vamos. Pero pues tú no te lo puedes perder, así es que tienes una cita con nosotros. Nos vemos en el siguiente capítulo, no olviden suscribirse, darle like y activar la campanita. Comentar, coméntenos, nada te cuesta comentar, de verdad, no les dé pena. Ahí donde hice comentarios le picas y ahí puras buena vibra y puras cosas buenas queremos recibir de ustedes. Déjenos sus comentarios, nos vemos, adiós. Les mandamos un gran corazón. Les mandamos la vida que nos conviene.